LENENSE Pero fieles, sufrimos contigo y contigo seguimos Si creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quien sabe Lo que es cierto seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el LENENSE LENENSE, 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 LENENSE LENENSE, 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 LENENSE Somos España, Asturias, la cuenca, la puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda a Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como amaste nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema, aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El ENENSE, ya sabes, es un club inmortal Lenense, 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 Len ¡Gracias! Música Música Espellando una panoya con los huellos llenos de agua Los míos llavos no se mueven y en la fiesta la que fala Dando un tiempo la cordura, na mi aubida choqueció Allargándome la pena, tapasándome de todo Dando que no me miraste, voy pa' hacer un firmamento Pa' llenarlo con los cachos que me rompiste y perdiendo Yarimes, Yarimes, Yarimes Yarimes, Yarimes, Yarimes Música Tien dos cruces, una cruz de nato cara, na mi o cara, nun la busques Hoy les penes nun son penes, que tan feches de papel Pentolín de la montaña, premi chévame con él Yarimes, Yarimes, Yarimes Yarimes, Yarimes 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 Yarire Yarimes Yarimes La escopeta, el chumbu y un zurrón detrás ¿Dónde vas princesa que te veo colar? El mío amor lo tengo en la gran ciudad Un mozo estudiado de no me colas Neñabo y dícite que no fui a estudiar Tendrése apenas que había el mundo pasado Prefiero morrer aquí, sin saber lo ha sucedido Que viví como un marqués, no aguanto lo conocío Nun tengo payabres, pa' dici loto Tendré que te vi, nun sé quién soy yo El mundo que sueño, ta forrao de perres Que me ofreces tú, que tanto me quieres Miraes al cielo, nun día que dispierta Agarraos de vacío de la chuna chena Prefiero morrer aquí, sin saber lo ha sucedido Que viví como un marqués, no aguanto lo conocío Prefiero morrer aquí, sin saber lo ha sucedido Que viví como un marqués, no aguanto lo conocío Que viví como un marqués, no aguanto lo conocío Que viví como un marqués, no aguanto lo conocío Que viví como un marqués, no aguanto lo conocío Que viví como un marqués, no aguanto lo conocío